No les dio No les dio a todo esto Hablando de streams y todo eso Mucho cringe Lo de Nemu Lo de Nemu chamán, ¿no? Sí, Nemu Nemu wicca del bosque Me dio un cringe Nemu me recordó A ese calvo estadounidense Que decía Nos tenemos que ir para montarnos en el cometa Halle, que es una nave espacial Y solo podemos entrar Librándonos de nuestro cuerpo Me dio muchas vibes a eso Pero si ella es feliz, o sea, se la ve relajada Toca un instrumento raro Viste esos instrumentos El pad ese raro Que seguramente se lo meten los aliens en el culo Entre ellos cuando están invadiendo Planeta y los toca así Y además usa 80 collares Esos collares atrapa sueño, boludo No, no Muy raro ¿Qué le pasó? O sea, ¿qué pasó para que esto Sea así prácticamente de la noche a la mañana, boludo? No me lo explico Y ahora quiere, o sea Igual y se está deconstruyendo como persona El entorno con el que se ha rodeado Tal vez es de ese estilo Y ella se está adaptando O está haciendo algo Pero Deluxe no es hippie 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 Te voy a explicar algo Toda mujer cuando vive una experiencia traumática Sufre algo que se llama En la jerga desarrollo de personaje El desarrollo de personaje puede ser un power up A lo Black Flash Que te desarrolla bien O te puede ir a la mierda En Nimo estamos viendo que el desarrollo No es lo mejor Además empezó a tirar el Estoy leyendo muchos libros de autoayuda Desarrollo personal Eso es peligro Eso es peligro Porque del autoayuda y desarrollo personal Estás a dos minutos de comprarte Carta de tarot Un libro de la Wicca E ir a tirar las cartas al bosque Mientras te estás fumando ocho fasos Con todos los hippies que hay en la vuelta Y eso nunca termina bien Ya Eso siempre acaba mal Nunca termina bien eso Te banco al 100% No quiero ahondar mucho Cuando lo vi Me salí a reírme Pero no me quería reír Porque por una parte Que se yo Si de repente te ha dado por ser Yo que se Todo este rollo Pues bueno Cosa tuya Pero no pude evitarlo Era inevitable Veía todo el incienso La vela El tambor ese raro Místico Si Los libros a un costado Su set up Medio zen Ay con velas por todos lados Cuando empezó a decir Además hay algo que no entiendo Porque su discurso No me lo puedo comprar Porque te dice Yo quiero crear Un nuevo canal Empezar de cero Y dice Pero Va a mantener el mismo canal Y no va a mezclar los públicos Para que no se contrapongan entre ellos Pero si no vas a volver a hacer juegos Entonces Para que necesitase al viejo público No lo entiendo Eso mismo Un salvavidas Un salvavidas ¿No? En plan de bueno Si algún día me da muy mal Que se yo Pero si es raro No es congruente La verdad la idea Pero los últimos O sea Los últimos streams Que ha hecho Y las últimas veces Que se ha manifestado Su público Ha sido netamente De gente Alimentada por el morbo Supongo que ese tipo De público va ¿Y quién va a ver a Nimu? O sea O sea Gente para verla En plan Para ver La que está ahora En modo hippie ¿No? Me imagino así En plan Porque por sus consejos De ayuda Que No sé Eso Pero ¿A quién le interesa Ver a Nimu? A ver Con todo el respeto O sea ¿Qué podés sacar El llamativo de Nimu? O sea Alguien que te va A tocar el tambor Y te va a decir La verdad es que Me he unido Con el cosmos Soy un nuevo caballero De Atena Aguante los caballeros Del zodíaco Y Flaco Como Estás muy 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 random Todo eso Boludo